hola qué tal esta es la canción de qué estás buscando de axel vamos a comenzar con la introducción que es muy sencilla que sería la siguiente ok esa sería una parte después rápidamente iniciamos así y arpegiamos re ok entonces con ambas partes sería así y 2 ok y volvemos a repetir lo mismo ok iniciamos con el con el verso muchas veces me pregunto vamos a iniciar con mi menor porque pasa todo esto ok después porque tus mil te quiero do y ahora siempre se los lleva el viento ok y ahí vamos a adornarlos ok rápido ok siempre se los lleva el viento ok ahora después de sol no entiendo preparación no entiendo ok preparación no entiendo para no entiendo para qué me besas ok no entiendo para qué me besas para qué me llamas ok aquí vamos a tocar mi menor para que me llamas ok mi menor rápidamente y después este de paso ok este de paso ok y después si cuándo te necesito la menor falta ok volvemos a hacer lo mismo no sé no sé qué buscas y no quiero pensar ok no sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego ok pues se vuelve a repetir todo porque ya se me fue la la parte de ese del segundo verso pero básicamente se vuelve a repetir todo ahora vamos a lo que viene siendo el precoro ok ok y ahora yo me entero por terceros ok 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 básicamente vamos a tocar si menor y ahora yo me entero si menor por terceros ok por terceros que cuándo estás ausente ok por terceros mi menor sol con bajo en re ahora que cuándo estás ausente en realidad estás con el ok aquí la menor en realidad que cuándo estás ausente en realidad estás con el ok ok rematamos llegamos a la menor y rematamos do y re ya estás con el que te hace mal ahora vamos a tocar la mayor ok con bajo con bajo en do sostenido y después ya no entiendo terminamos en re ahora coro que estás buscando que estás buscando de mí dime que puedo darte que yo no te haya dado no creo merecer todo que está pasando que te he fallado que te he fallado que te he fallado en cada paso en cada paso y no te das cuenta que estás matando ok básicamente en el coro vamos a repetir el mismo círculo dos veces ok vamos a iniciar que está que estás buscando sol do de mi re mayor con bajo en fa sostenido dime que puedo darte mi menor ok re mayor que yo no te haya dado después de re mayor nos pasamos a la menor que no te haya dado ok la menor y después la inversión de do con bajo en sol y después no puedo creer no creo merecer todo ok ahí rematamos no creo merecer todo esto que está pasando ok ahí en esa parte llegamos a re mayor no creo merecer todo y fíjense viene de remate no creo merecer todo mi menor caemos en re mayor ok y después que está ok que está pasando mi menor y después y que no te vuelva lo que estás dando ok ok ahí fíjense bien que está pasando ahora y que no te vuelva la menor rematamos lo que estás ok y esos remates ya los habíamos visto y que no te vuelva lo que estás ok ahí este también ya lo vimos la mayor con bajo en do sostenido repetimos que y que estás buscando de mí dime si te hice mal dime que he fallado yo siempre puse el corazón yo siempre puse el corazón en cada paso y no te das cuenta que me estás matando repetimos el coro la introducción básicamente repetimos el coro y el verso otra vez y todo de nuevo y al final hacemos la introducción con una pequeña variante en el arpegio ok se acuerdan que terminamos aquí arpegiando en terminamos simplemente aquí ahora lo que vamos a hacer es arpegiar y vamos a arpegiar el do ok completo al final entonces quedaría así y básicamente esto sería el tutorial espero que les haya gustado si les gustó manita arriba y no olviden que ahí está el grupo de whatsapp para eh apoyarnos y pedir más canciones ok nos vemos hasta el próximo video